Yo nunca quería imaginar que de acá la laguna se iba a olvidar Loco de esto al revés, cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Él es el ámbito que usa la piel De mi mente viajes, lo que sigo en tu pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti Sé que te puedo encontrar Es amor que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás A mi lado te ando de nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Él es el ámbito que usa la piel De mi mente viajes, lo que sigo en tu pies Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Vamos tiger Tocco, bailo por primera vez 좀 pequeña Láveres estou y justa que m阻 isotretas Sonidos 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 Gracias por ver el video.